A, a, a como se llama, a Santos, del canal de, de, de Don Elmer, que es en Saúl, pero de ahí no sé, no lo conozco, no lo conozco, o sea, o sea, yo porque Don Elmer me mandó a decir de que viéramos un video, entonces, yo le dije a él que me llevara a, a conocer, porque, eh, Santos está aprendido en calentura, estaba enfermo, entonces, por eso él llevaba la pista para darle de comer al muchacho. Ya, bueno, entonces, porque alguien me dijo, pregúntale a Roxana, ¿quién es ese hombre que amenazó al dulcero? Aquí está explicando Roxana quién es ese señor, ¿verdad? Por cierto, ese día, pues queremos aclarar también de que estos santos viven en un hospedaje. Y hasta yo he ido a ese hospedaje, he ido a, a traer unas cosas que no tenían guardadas, ¿verdad? Hay, ha habido los pampes. Los pampes, porque este señor que trabaja con Elmer, ahí vive, en ese, ahí, ahí alquilan cuartos y también es un hospedaje, ¿verdad? Entonces, Roxana, está explicando que, o sea, definitivamente no lo conoce. Yo no, sinceramente, yo desconozco esta disposición de aquí en el Parque Liga, está abajo. Sí, yo no conozco mucho, porque yo no tengo muchos años de andar acá. Yo nada más que tengo que estar un año, tres meses, de andar por acá. Desde que yo conocí a Melín, es que yo vine aquí al barco. No, porque yo jamás, nunca había venido al barco. O sea, que realmente no es un ex suyo. ¿Qué? ¿Qué? No, yo cuartos. No. 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 Sí, porque yo le he visto varias veces a él, ¿verdad? A ese señor. No. A veces usa sombrero, a veces gorra. A veces usa sombrero, a veces gorra. A veces usa sombrero, a veces gorra. No. ¿A qué es? Bueno, aquí contestando la pregunta que alguien me hizo y me dijo, pregúntele a Roxana por ese hombre. Sinceramente, yo no lo conozco. Yo no tengo ex gente, dejen de hablar. O sea, que no soy. Yo soy de Estado Comunicado. El único hombre aquí del Parque Libertad es Tilingo. Y he caminado en todos los lugares por Tilingo. Jamás, nunca le he reclamado más a Tilingo. Desgraciadamente que nos fuimos a meter a esa cantina y nos asaltaron. Eso, pues, ha sido el peor error que hemos cometido. De ahí nada. Algo, por supuesto, de la felicidad. Ya. Bueno, bueno. Sí, porque a mí hay veces él me saluda y me dice... Algo va. Me saluda el señor este, porque ya lo coloco también. Es que todo el tiempo, que van a ver que platico con alguien. Alguien va a estar comprando baterías, algún hombre o algo. Van a decir que es mi ex. Que es el ex. O va a decir. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí. Toda la vida he trabajado, he ganado mi dinero. No, 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 jamás haya estado vendiendo mi cuerpo. Para empezar, de que todo el tiempo he trabajado, o sea, prácticamente no que he tenido necesidad de eso. ¿Me entiendes? Porque he trabajado. Siempre me ha gustado vender mi dinero de mi cartera. Pero que sepa que a mí me ha costado también con el sudor de mi frente. ¿Verdad? Yo he cobrado mis cosas, pero por el sudor de mi frente, porque me gustó mi cartera. Por eso les di educación a mis crecinos. Porque he trabajado. Trabajé a la par del papá de ellos. Para darles una profesión. No creer que solamente una persona. Una sola golondrina no hace grande. No tiene que trabajar los dos para sacar a los muchachos profesionales. Yo he trabajado desde los seis años. Hasta el día de ahora. ¿Deba? Yo vengo de este parque por distraer, porque no, por olvidar a los dos, por los problemas. No, porque en realidad, no me gusta estar aquí mucho tiempo. Sí, bueno, estarlo. Para empezar, yo no soy una persona de que me dice que rápido me hagas la boca. Cazaca, como dicen. ¿Alto con el dedo? No, alto con cuchara, no. Sí, yo no sé por qué me durmió Chilin a mí. Para saber qué me hizo, para que yo me culara de él. Me enamorara de él. No, porque en realidad yo soy bien poca para él. ¿Verdad? Sí. Ahí va a ti. Ah. ¿Alguien aquí alguna vez, estando aquí, alguien se había acercado con alguna propuesta de amor? Sí, se me han acercado, incluso, porque no andaba metiendo las baterías, me han dicho que por qué ando metiendo baterías. No lo debería de andar haciendo y de que, si me gusta, le voy a dar tanto. Sí, sí, sí. Gracias. Me gusta trabajar, me gusta hacer. Lo crees, que jebre. Gracias, gracias, agradecimiento a todos los suscriptores, que me están apoyando y me apoyan, porque de corazón lo hacen. El Señor, Diosito, les pone la mano en su corazón y les dicta que me ayuden a mí. No porque en realidad, este es porque ama. Yo no ando pidiendo. No dicen que ando pidiendo, que ando muriéndome de hambre. No. Para nada. Por eso me gusta trabajar. Y a mí del amor. No, son los tambores. Pero ya le digo, ¿no? Bueno, entonces, este punto... Eso queda bien claro. Este punto... Hay muchas personas que yo no conozco. ¿Qué es? Es un amigo de Santos. Es un amigo de Santos que se la llevó a conocer el lugar. Claro, porque Santos estaba grave. Yo creo que sí, enfermo. Sí, enfermo. Lucha lectura, dolor de huesos, no sé qué otras cosas tiene. Incluso íbamos a hacer un video y no vi. Ni me ha llamado él para hacer el video. Sí, yo lo vi la vez pasada a Santos que andaba un poquito enfermo. Ajá. Entonces, esa es toda la razón de este señor. Claro. No es que realmente haya existido como algunos piensan. No sé. Para nada. Yo no. No, de verdad. Bueno, bueno, queridos suscriptores. Que Dios me lo bendiga. Gracias a todos. Tengo mi corazón. Saludo a la señora Italia, que la amo mucho. Por qué, hombre. No se olvide de mí, que te saludaron. A la señora Elena también, va. Elena... Tengo tantos nombres que se me olvidan. Elena... Elena Rosales. Ajá, Elena Rosales. La señora Mendoza. La señora Mendoza, gracias. Por todas estas bendiciones. Gracias. Soy celosa. Ya me he quitado a Tilly, si me quieres quitar a Don Gotti también. Soy celosa. Don Gotti es mío. ¿Vamos, Don Gotti? Sí. El siren va a revivir, va a vivir. ¿Sabe para qué? Yo no voy a andar con mujeres, así como usted. Todos los llevan al alcoholismo. Esto es para el predicador, palabra de Dios para... Por todo. Yo decía que iba con Santos. Con este señor. Iba para donde el santo, porque el santo estaba enfermo. ¿El santo? ¿Sí está allá? Sí, uno que trabaja con él. Con él mismo. Con él mismo. Pero ya anda bien. Yo lo vi ayer. Allí antes que viste. Ah, sí o ya. Ya entró. Viene donde. Como a ti. Ya deje de verla. Ah, pues sí. Como a ti. Como a ella. Vale, lo voy acá. Llegué acá. Llegué acá. Llegué acá. Llegué acá. Será, su pelo, no. 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 Ay, bebé. Ay, bebé. Ay, bebé. Ay, bebé. Ay, bebé. Solo una pasaje tecnológico, no me voy a comer. Le compré a la venta, lo que me pide mi hijo. No compré la de usted. Ajá. No compré la de usted. No. Lo que compré es solo medir. ¿No? Lo que compré es solo medir. ¿No? ¿No? Lo que no le dejaba. Y, bueno, ¿y cómo ha estado? ¿Qué cuenta? ¿Ha andado trabajando? Mañana voy a venir a vender. Mañana. Ah, pañuelos. Pañuelos. ¿En serio? Compré también. ¿Un nuevo negocio? No. Lo dejó cinco dólares. Le dije que hoy le iba a pagar. Lo iba a vender. Pero lo de usted esta mañan. Porém andras. Siempre. El medio fue negra y en el negro no va. ¿Qué vuelve? ¿Que vuelve? ¿Esa es un medio o qué? ¿En fin? No, no las quedan. ¿Negras? En el negro. Me da a negra y el negro. solo es porque no tenía más dinero bueno pero lo bueno es Betty que ha comprado algo como dice la doña podemos amanecer dormidos a ver que nos haga algo ella lo vio a la indirecta ella le mandó al vacilino yo lo sé yo lo siento yo me lo dijo cuando me di cuenta bueno me puse a pesar